Mira que eres linda, que preciosa eres, estando a tu lado verdad que me siento más cerca de Dios. Porque eres divina, tan linda y primorosa, que es solo una diosa caída del cielo, brilla como tú. Mira que eres linda, que preciosa eres, verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú. Con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada, ¿con qué miras tú? Porque eres divina, tan linda y primorosa, que es solo una diosa caída del cielo, brilla como tú. Mira que eres linda, que preciosa eres, verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú. Porque eres divina, tan linda y primorosa, que es solo una diosa caída del cielo, brilla como tú. ¡Suscríbete al canal!